Hola a todos y bienvenidos a la casa de los retro. Vamos a seguir con Harry Potter y la piedra filosofal. Nos habíamos quedado, creo, que íbamos en busca del cerebro de perezoso, si no recuerdo mal. Exacto. Qué simpáticos tus hermanos. A ver. Vale, creo que este se queda aquí haciendo el almendra. Eh, aquí hay soplavainas. Es muy divertido lanzarlas. Además, creo que hacen estornudar a los trolls. Mientras no sean soplaculos y te huelan a mierda, a mí me vale. Ven aquí, te te meto por el culo a ver si te revierte el ano. A ver. Bueno, se ha intentado. A ver, él se quedará por aquí y nosotros tenemos que ir en busca del puñetero cerebro. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Oh, a ver! Si el cole llega a ser inseguro... No se cae suelto por los jardines, ya. Ahora, cinco puntos. Todo esto para abrir una puerta. Está bien la cosa. Tú imagínate el día que vayas con prisa. Vale, ¿no me dejas subir por aquí? Vale. Pues qué le vamos a hacer. Me ha parecido ver calimocho por aquí. Exacto. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' dentro. Toma, sangría de la buena. Vale, la puerta se ha abierto. Este seguirá aquí haciendo el cafre. Epa, no. Yo me iba para atrás. Ahora no me la quería coger, pero vale. Vale. Vale, esto... Va a llevar un ratito. En realidad no lo quería hacer, pero... Creo que las he pillado todas. Vale. Como voy tan bien, en realidad, lo haré con una y ya está. Suficiente. ¡Qué cabrón! Me hacen falta 70 y no te van a dar un extra por decir... Mira, ¿ves esta? ¿Que has pillado de más? ¡Hala! Se queden ahí las putas setas podridas. Vale. Aquí está el cerebro. Pa' adentro. Vale. Joder, por si yo voy a saber que es tan poquito realmente... En el otro vídeo hubiera hecho esta parte. Pero bueno, ya está hecho. Ya estamos con más encargos. Reúnete conmigo en las mazmorras. Tu amiga, Hermión. Esta quiere lío. Vamos para allá. A tomaros una viagra y para adentro. ¡Bien! Has encontrado el cerebro de perezoso. Volvamos a Hogwarts. Bueno. En principio estamos en Hogwarts. No nos hemos ido al Ikea a buscar el cerebro y menos mal. Continúa la competición por la copa de la casa. Rabinclough. Huffelpuff. Slicerin. ¡Bua! Gryffindor. Bueno, aquí ya hay tondo, ¿eh? Hay que ver a quién nada. Puntos. Gryffindor en cabeza con más puntos. Nada, de momento no hay tondo. La competición por la copa de la casa está que echa chispas. Llegará un momento que me pasará y seguramente Slicerin tendrá más puntos que yo. Y entonces me pasará en todo. Y yo digo, vale, viva... Viva este juego. Es la hostia. Vale. El tono muy complicado es seguir a este. Gracias por cerrarme la puerta de las narices. Eso es algo que me ha reventado de este juego. Digo, coño, si voy detrás de ti, ¿por qué no me dejan pasar? ¿Sabes? Más que nada, levantar esas puertas... Bueno, mover esas puertas. Vamos a darle a Snape el ingrediente que falta de la poción. Nos meteremos en un lío si nos pilla aquí. Pensará que somos los que lo hemos robado. Hostia, sí. Pero... Buah. Hay algo que tendría que hacer. Porque luego no me va a dar tiempo. Buah, el vídeo se va a alargar un cojón y medio. No me acordaba. Claro, es que como esto está tan puñeteramente disperso... Vale, es la entrada y aquí, mazmorra. Perfecto. Tenemos las 70 grajeas. Y claro, yo no sé cuándo voy a poder volver a salir fuera. Recordad que este juego, una vez se cierra una puerta, son capaces de ponerle un candado... Y ya no puedes volver a entrar. Entonces, si había cualquier cosa ahí, te la pierdes. Entonces, yo sé que estos estaban por aquí. Creo... Míralos. Muy bien, ¿has conseguido suficientes grajeas azules de todos los sabores? Mmm, pastel de arándano es mi favorito. Gracias, Harry. El santo y seña del cuadro de los terrenos es Gata Chivata. Ten cuidado con Snape, Harry. Aparece cuando menos te lo esperas. Bueno, eso no sé a qué viene, pero... Estupendo. A ver, hay que ir a ver a Carmencita y Merena. Oye, a ti ya te devolví el gato, ¿eh? ¿En serio? ¿No le devolví el gato? Bueno. Pensé que la había... Ah, no, 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 no. Cierto, cierto. Cierto. Vale, creo... Que el cuadro estaba por aquí. Joder. Lo siento mucho. Hostia. Sí, veo que voy a dar mucha vuelta y no lo encuentro. Ah, vale, sí, sí, sí. Porque aquí venía Neville. Vale, 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 sí, sí, sí. Uf. Menos mal, vale. Vale, 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 vale. Mira, Carmen de Mairena. Mi amiga. Gata, chivata. Muy bien, joven Gryffindor. Es el santo y seña, correcto. Ahora tendré que abrirme para ti. ¿Abrirte en qué aspecto? Señora, soy menor, ¿eh? Vale. Hostia, era un puto cuadro. Ay, un puto gromo. Me cago en San Petersburgo. Si yo voy a saber qué es esta mierda, no alargo el vídeo. No, no quiero verlo. Porque es... Ay, bueno. Pensé que era otra cosa. Es que ya... Yo ya dije que... En la piedra nunca he conseguido todos los cromos. Y ahora no me voy a poner a ello. Es algo que tampoco no me quita el sueño. Aunque sí que conseguí ahora todas las grajeas. Porque te daban algo útil. Me parece que ahora las siguientes... Me parece, me parece que te dan... Primero nos dieron una escoba, creo. Ahora un cuadro. ¡Majio Bellos! No, no, no. Un cuadro, luego no sé si es como una protección para el Quidditch. Para que cuando te dé una Bloodgear no te haga tanto daño. O para pillar bien la... La Snitch, no lo sé. Y por último, que ese es el más importante de todos. Debes... Es un hechizo más fuerte, digamos. El flipendo se te hace más fuerte. Creo que el lugar de azul, no sé si es rojo o algo así. Y bueno. Contra el boss final, pues, la verdad, va bien. Va bien porque lo puedes usar poquito tiempo. Y dices, joder, esto hubiera sido interesante tenerlo a mitad de juego, más o menos. Que yo creo que... Con lo que haga hoy... Si no estamos en la mitad, ya estamos a las puertas de llegar a la mitad. Hostia, perdonad por este KitKat. No... No contaba con ello, la verdad. Pero bueno. Ya que había conseguido todas las grajeas, merecía la pena mostrar que era. Era el cromo del Albus Dumbledore. Pero... Mira. Bueno, ya está. Mejor me espero aquí. Snape me da escalofríos. Voy a empezar a bater a cagar si te has hecho mierda, Ídilo. Bueno, las cosas claras del chocolate espeso. Ah, Potter ha encontrado el cerebro de perezoso. ¿Ha estado con él? ¿O ha podido tu conciencia culpable? ¿Y dónde estaba, Potter? Dentro de tu cabeza. No, dentro de tu culo. Encima cago en tu puto trabajo. No te dejes robar. ¿Y qué me cuentas? Ya sigue, súbete más lento. Otro que me cierra la puerta de las narices. Maleducado. Vamos a ver. Aquí para guardar. Me parece, me parece que yo aquí arriba no puedo subir. Aparte que está cerrado. No, no puedo. Chao. Aquí hay otro cuadro. Como mucho me puedo tirar un pedo en tu cara. Esto es muy agradable y hay un silencio sepulcral, pero se están tramando cosas muy extrañas. ¿Te puedo decir un sitio donde esconderte si me dices el santo y seña? Venga entonces y ten mucho cuidado. Y tú quítate el controlador del culo, tío, que te tiembla la voz. ¿Vas a clase de pociones, Harry? No llegues tarde. Snape es un auténtico sufrimiento. Pues no me interrumpas. Siempre tiene una excusa para quitarle puntos a Gryffindor. Necesitamos grajeas de todos los sabores verdes para nuestro próximo experimento. Si no quieres con sabor a mogos, te metes los todos en la nariz. Tráenos las grajeas y te daremos el santo y seña del cuadro. Oye, tío, iros al metro todo el puto día pidiendo, tío. No soy vuestro esclavo. Luego que no llegue tarde a clase. Joder, los amigos. A ver. Clase de pociones, clase de pociones. Aquí. Si está armión, es aquí. Por fin, Harry. Se me ha ocurrido dónde puede estar el objeto robado de Gringotts. Pero primero tenemos que ir a clase de pociones. Venga, Harry. No querrás hacer esperar a Snape. No, no. A ti te dan un ataque al corazón. No, no. Pudiera dar tarde. Ni enfermo. Hostia. Estas clases me molan a mí. ¿Cómo hacer, Kalimocho? Para mezclar una poción herbovitalizante, activa primero... Ah, vale. Esto es para después, cuando estás con la resaca. Luego tienes que pulsar rápidamente los tres botones con símbolos indicados hasta que se llene el caltero. Si consigues llenar el caltero, lo cual dudo... Esa es la mierda. Podrás activarlo para recoger la poción. Tu turno, Potter. No, el del cartero, si te parece. A ver, vamos a hacer una poción para después de la resaca. Para recuperarte. Venga, no más, Lio. Carcasa de pollo. Verduras. Le más un poquito de arroz. Un poco de ternera. Epa. No sé. Apio. Chiribía. Nabo. Y con eso... Regresa muerto. Bastante bien. Solo un necio esperaría algo mejor. Vayas a la mierda por dos. Nunca he visto un trabajo tan patético. Vete a buscar el tarro de luciérnagas de la sala contigua. Vete. Tú a hacer tu trabajo. A ver. Hala. Ya estamos con el rejuella de turno. Señor, que estoy en la escuela. ¿Me puede atacar a la hora del recreo? Pues no. Hay más alumnos. Aparte de yo, ¿sabe usted? Madre mía. Vale, creo que está bastante claro. Lo que se puede hacer. Disculpad un segundo. Vale. Vale. Un menos. Y otro menos. Son puntos fáciles. Madre mía. Tío, que te toquen el trombón. A ver si te cambia la voz. Vale. Aquí en realidad es aleatorio. Es decir, darle a todas las putas cajas. Porque hasta que no se revienten todas, no saldrá el gato. Oye, puta rata, tío. Vale. El gato seguirá. Pero nos marchen muy lejos, porque si no se atascará. Vale. Perfecto. Vamos. Sí. Eso es. Venga. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Vete con el retrasoide de tu dueño. Prefería Calimocho. ¿Sabe usted? Perfecto. No quiero verlo. Como si es el repartidor de Amazon. Me la trae un poco al pairo. Vale. A ver. Aquí. Aquí, 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 aquí. Pa, pa, pa. Se sube la última plataforma. Se abre la puerta. Vale. Sala de calderos. Ah, vale. Sí, sí. Bueno. Hay que hacer esta paranoia. Es que los calderos no están quietos, obviamente. No, quiero ir a este. Y como no están quietos, pues, si te caes. Esto tiene que ser las aguas pecales de Hogwarts o algo así. Entonces, pues. Y ya todo muy bien y digo, verás tú que me mato. Vale. Esto permitirá abrir una de las puertas que hay. Creo, ¿eh? Bien. Donde dentro hay un troll y hay otra palanca que creo que termina, no sé si de subir a una palanca, o sea, no sé si de subir una de las plataformas o si quita un candado, no lo sé. Pero vamos, que si no esto no lo puedes hacer, está claro. Vale, perfecto. ¿Ves? Te ha llevado el troll. El troll está supuestamente dormido. Que con los portazos que se pegan, yo ya me hubiera despertado. Pero bueno, también como el amigo está arrancando... Que yo creo que lo escucha hasta Dumbledore en su despacho, pues, cualquiera se despierta. Ya os digo que la única manera... Que me parece que el troll se despierta... Me parece que es cogiendo la llave. Vamos a probarlo. Ah, vale, aquí esto es la última palanca. Y la llave será para el candado. Vale, vale, vale. Esto ya no me acordaba tanto. Perfecto, o sea, con semejante... Porrazo. Sí, sí, ya puedes hacerlo despacio. Mira, yo voy a intentar incluso... Dejarlo así. Ah, pues mira. Es la primera vez que consigo que no se despierte, porque normalmente se despertaba, o sea, perfecto. Venga. Venga. Que esto ya está, porque estoy alargando... Lo siento, eh. Estoy alargando demasiado el gameplay, pero... Es que el otro no lo hice bien, porque el otro podía haber metido los siete primeros minutos de este. Y así sería un poquito más ameno. A ver. A ver, a ver. Vale, bien. Joder amigo, que lejos te vas. Vale, perfecto. Sala de luciérnagas. Vale, perfecto. Bien. Vale, pues no pensé que el vídeo se alargaría más. Pero yo creo que así está bien ya. Clase de poción, claro. Vamos a dárselo al simpático de la Snape. Y ya finalizamos aquí el vídeo. No esperaba que volvieras tan pronto. Bueno, que te peguen un hechizo a ti en el culo. A ver cómo te quedas. No te jodas. Ahora lárgate, Potter. Tu clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Kirrell está a punto de empezar y ya llegas tarde. Bueno, y tú vete a que te toquen el trombón un poquito, la McGonagall, con dentadura o su dentadura, a ver si eso te anima un poco, chico. Se puede vivir tan amargado, coño. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ya está bastante bien. Hemos hecho bastantes cositas. Y nada, como siempre digo, espero veros en el próximo vídeo. Y muchas gracias por todo el apoyo que dais. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!